Yoko es un chimpancé que sufrió maltratos por 30 años. Desde mala alimentación quisieron que presentara problemas en su piel y dientes, hasta perder la capacidad de trepar por el largo tiempo que caminó sobre el piso de asfalto. Sin embargo, en el 2018 llegó al Bioparque Okumarí, donde se le brindó un mejor hábitat. Ahora Yoko emprenderá un nuevo desafío, pues será trasladado a Brasil a un santuario donde podrá socializar con aproximadamente 50 más de su misma especie. Nace un movimiento, bueno no nace, viene de otras partes de Sudamérica, donde dicen que es el gran simio y es liberar a Colombia grandes simios. Y pues nosotros tomamos un rol donde les decimos, si están todas las condiciones, nosotros no vamos a oponernos. ¿Por qué? Porque nuestro rol hoy es aquí de cuidadores y tenedores. Nosotros no somos los dueños de una vida, simplemente le prestamos el mejor servicio posible para que esté bien y tenga calidad de vida. Entonces, hoy la posición es esa y nuestros roles estamos listos desde hace un año, simplemente que se tracen unos protocolos que se deben cumplir. El Bioparque Okumarí se vinculó al proyecto Gran Simio desde el 23 de septiembre del 2023, donde esta organización internacional está dispuesta a asumir con los gastos de traslados de Yoko, garantizando su bienestar. La buena noticia es que hoy Sorocaba y el proyecto Gran Simio van a asumir ese traslado, nos lo han dicho en una carta, se lo manifestaron a la corporación y al Ministerio de Ambiente y solo nos piden dos cosas, y es un huacal y una precuarentena. Eso lo tenemos acá, es natural a la operación del Bioparque y por ende pues no nos costaría mucho. Obviamente pues sí nos va a costar el desapego, pero el resto estamos listos para lo que sea mejor para Yoko. Se proyecta que el traslado se realice a finales de este año o en enero del 2025. Por ahora la parte administrativa de Okumarí adelanta el plan Yoko en el corazón de los pereiranos, donde invitan a visitar a este chimpancé antes de su partida. Okumarí adelanta el plan Yoko en el corazón de los pereiranos,